En el 46 yo me casé con mi esposo Pascual Palomino Cruz. Un homenaje de gratitud, un homenaje de cariño, de un cariño profundo. Con un homenaje familiares y amigos de Blanca Aldas de Palomino, le brindaron un hasta pronto a esta dama quien tuvo un importante aporte en el adelanto de Naranjal Antiguo, quien fue una luchadora más de un grupo de ciudadanos formando el Comité Cultural Femenino, con el que se realizaron diversas actividades. Este pasado lunes 6 de octubre, sus hijos, nietos, bisnietos y conocidos, compartieron una tarde para recordar y honorar a esta distinguida prócer naranjaleña. Partió de este mundo a formar parte de uno de los ángeles más hermosos de Dios. Esto es solo un hasta luego porque Blanquita seguirá en nuestros corazones y perdurará en nuestras memorias el recuerdo de esta mujer admirable. Ella se queda viviendo en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros recuerdos hasta cuando también nosotros tengamos que partir. Naranjal, mi tierra querida, que viva por los 60 años de cantonización. Viva Naranjal, mi cantón Naranjal, mi tierra.